Educatives, más que una escuela, es un estilo de vida. Búscanos en Facebook, Vitra Learning Center. Y voy a saludar como cada semana con enorme gusto a Mariano Campos, usted la conoce con estos Educatives de nuestros amigos de Vitra Learning Center. Mariana, como siempre, un placer recibirte, ¿cómo estás? Hola, Daniel, estoy contenta de saludarte y de escucharte vía remota el día de hoy. Muchísimas gracias, Mariana. Cuéntanos, ¿qué nos has preparado para esta tarde? Por supuesto, con tips que siempre serán muy importantes para todos nosotros. Fíjate que hoy traigo un tema de cosas que no te enseñan en la escuela. Y para esto les voy a pedir que se imaginen la siguiente situación dentro de una oficina. Hay un jefe y llega su subordinado y le entrega un reporte y el jefe contesta con algo como esto. A ver, Godinez, esto es una porquería. Mira, te dije que me presentaras un resumen de los números del cierre del trimestre. ¿Esto qué? Esto que me entregaste no sirve para nada, vuélvelo a hacer. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ahora, yo quisiera preguntarte, preguntarle a tu audiencia, ¿qué tanto este jefe está logrando que su subordinado realmente entienda lo que él necesita? ¿Qué tanto este jefe está logrando que esta persona desarrolle habilidades para hacer un reporte, un buen reporte, generar este y otros de manera autónoma? ¿Tú qué crees, Daniel? Oye, yo creo que nada, la verdad es que mi experiencia, porque me tocó en mis años mozos, que no ha pasado tampoco tanto tiempo, Mariana, en donde te enfrentabas a una situación de esta naturaleza. Te voy a decir una cosa, yo creo que más que sentirte motivado, te vas al otro extremo, te sientes humillado y sin ganas de seguir en ese empleo, seguir aprendiendo. En fin, creo que es una concepción que muchos pueden compartir. Así es, de hecho, normalmente en empresas donde la cultura de liderazgo es así de este estilo, la verdad es que las cosas no marchan muy bien, suelen no llegar a las metas, suele haber un mal ambiente laboral y la gente no se desarrolla de manera plena en esos trabajos. Entonces, hoy precisamente quiero platicarles cómo en Vitra logramos desarrollar en nuestros alumnos un liderazgo positivo y una comunicación efectiva entre los chicos. Para esto quiero contarles el caso de Pepe. Pepe. Fíjate que es un caso bien interesante porque Pepe era como este jefe. Pepe llegó con nosotros en segundo de primaria, ahorita ya está en quinto, y él es un chico súper competitivo, así mega competitivo, pero además tenía dificultades para manejar sus emociones. El mayor desafío y cuando más se detonaba era cuando trabajaba en equipo. Imagínate que incluso sus compañeros salían llorando de sesiones de trabajo con él porque Pepe les decía, ay, eres un tonto, ¿cómo haces eso? Esa no es buena idea. Ya sabes, el típico que te dice, a ver, quítate, yo lo hago, que te levanta la voz y te habla feo. No sé si te ha tocado trabajar con alguien así. Sí, por supuesto. Y mira, ya no voy a hacer catarsis contigo, mejor estoy escuchando los tips. Pues imagínate, la situación con Pepe llegó a un punto tal que en uno de los proyectos donde todavía tenía estas actitudes, su equipo ya no quiso trabajar con él. Pepe tiene unas grandes habilidades para presentar oralmente, para hacer presentaciones. Es buenísimo, pero su equipo estuvo dispuesto a no tenerlo, a perder ese plus para hacer su presentación con tal de ya no tenerlo en el equipo. Imagínate el nivel al que llegaron estos chicos en dificultad para trabajar con él. Bueno, pues el tiempo ha pasado y al ir trabajando con Pepe, hemos ayudado a este chico a desarrollar un liderazgo positivo. ¿Cómo lo hemos hecho? Hablando con él, dándole retroalimentación específica, estrategias de cómo puede mejorar su comunicación, pero sobre todo, ¿sabes cómo ha sido? Exponiéndolo a situaciones donde tiene que ejercitar su autocontrol y su liderazgo y acompañándolo en cada una de estas situaciones. Así, Pepe ha logrado lo que la verdad parecía imposible y lo que para muchos adultos jefes, líderes, gerentes, parece imposible. Pepe ahora puede trabajar en equipo, modula su tono de voz, modula la manera en la que da retroalimentación. Lo más increíble es que esto no solo lo hemos hecho los adultos, también han trabajado con él sus compañeros. Al mismo tiempo que Pepe ha aprendido sobre liderazgo, sus compañeros han aprendido a darle retroalimentación. Muchas veces en las empresas no damos retroalimentación porque nos ofendemos. Quienes la recibimos no lo tomamos bien, lo tomamos personal. Hay una carga emocional muy fuerte y acá estos chicos aprenden a dar retroalimentación objetiva y a decirle a su compañero, ¿sabes qué compañero? Ese tono en el que me estás hablando no me gusta, no es tan amable, vamos a cambiarle y pueden seguir manteniendo relaciones armónicas. De verdad, es impresionante. Y esto, Daniel, lo que a mí más me gusta es que demuestra que los líderes, si bien sí puedes nacer con el talento de liderazgo, el liderazgo positivo se aprende. Y no se aprende de un libro ni de un curso. La verdad es que se aprende ejerciéndolo, poniéndolo en práctica y teniendo retroalimentación y acompañamiento a lo largo del proceso. Ahora, la pregunta sería, ¿te imaginas tú, que me escuchas el día de hoy, cómo sería tu situación profesional si desde la escuela, desde la primaria, la secundaria, te hubieran enseñado este tipo de liderazgo y hacer ese líder efectivo? ¿Te imaginas todo lo que habrías logrado ya? ¿Tú te imaginas, Daniel? Sí, por supuesto. La verdad es que de pronto crecimos con estos patrones equivocados de pensar que ese ejercicio de liderazgo es adecuado, cuando es todo lo contrario. Así es. Entonces, hoy les traigo una invitación. Si tú, como los papás de Pepe y otros papás, se han dado cuenta que la educación tradicional, esta educación de memorizar, de hacer exámenes, de dar la importancia al cuadro de honor, de la fecha en la esquina superior derecha, la mayúscula en rojo de manera obligatoria, si tú ya te diste cuenta que esa educación no es suficiente para tu hijo, te invito a que te acerques a nosotros y conozcas Vitra y entiendas por qué las familias que piensan diferente han confiado en nosotros para ser sus socios en la educación de sus hijos. Pues, Mariana, como siempre, un placer escucharte aquí con estos tips que evidentemente nos ayudan no solamente ahora en el crecimiento educativo de nuestros hijos, sino también nosotros para cambiar estos patrones, como decíamos, equivocados. Por favor, recuérdanos dónde te podemos encontrar a ti y a todo el gran equipo que te acompaña ahí en Vitra Learning Center. Claro que sí, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Vitra Learning Center. También nos pueden mandar un WhatsApp al 442-676-2580. Recuerden que tenemos una sede en la zona de Jardines de la Hacienda y una sede en Corregidora y los esperamos. Mariana, como siempre, gracias. Que tengas una excelente tarde. Igualmente, hasta luego. Ya es la una de la tarde con 43. Vitra.